Seguro que conoces a alguien que se ha comprado gafas de sol en un mercadillo y si no conoces a nadie puede que el que lo haya hecho seas tú mismo. Son estas gafas de sol de mala calidad y ¿qué te puede pasar en los ojos si es así? Empezamos. Esta de aquí es la estructura del vídeo. Puedes verlo completo, algo que me ayudaría muchísimo, o ir a la sección que tú quieras. De nada. En primer lugar quiero agradecer a Jaime por su consulta privada conmigo. Estuvimos comentando su caso donde empezó a ver borroso hace como un año y estaba preocupado porque se hizo varias revisiones y ninguna era exacta a la anterior. No tenía problemas en el día a día pero le preocupaba y la verdad es que es aparentemente normal que de un día a otro podamos incluso tener 0 o 25 dioptrías de diferencia. Son fluctuaciones normales como solemos decir. A esto además hay que añadirle que cada profesional gradúa de una manera. O sea, podemos tener cada uno una manera de graduar y se pueden dar pequeños cambios. Repito, tienen que ser pequeños cambios. Si los cambios son grandes, yo dudaría. Me encantó hablar contigo. Jaime, espero haberte ayudado. Un fuerte abrazo y gracias por tu confianza. Si alguna vez necesitas algo más, aquí me tienes. Y agradecer también a Juan David Sánchez de nuevo por haberse hecho miembro de la comunidad del óptico de YouTube. Gracias David. Eres el número uno, el primer miembro de la comunidad VIP. Y siempre estarás en mi corazoncito. Porque además hiciste hace unas semanas un donativo al canal para que el proyecto siga adelante. Así que podríamos decir que eres el mecenas del canal del óptico de YouTube. Muchas gracias. Creo que este vídeo es muy necesario ahora que entra el buen tiempo, al menos aquí en España o en México, donde me veis mucho. Creo que es necesario que sepas lo que te puede pasar si te pones unas gafas de sol falsas. Además tendrás otros dos vídeos más que voy a subir en los próximos días explicando dos temas que creo que son muy interesantes. Serán dos vídeos cortitos, o al menos quiero que sean cortitos, donde hablaré de en qué te tienes que fijar para hacer una buena compra de gafas de sol dependiendo de lo que quieras. Y otro vídeo muy rápido y muy práctico para que sepas cómo sabemos en las ópticas si las gafas que nos traes son buenas. Espero que te gusten. Recuerda que para no perdértelos tendrás que suscribirte al canal. Antes de entrar en materia, el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España avisa, una de cada tres gafas de sol vendidas aquí en España no superan los controles necesarios y no tienen homologación, lo que supone un aumento en las consultas a las ópticas y a las consultas del oftalmólogo por irritaciones y ojos rojos. Ya habrás visto otros vídeos sobre gafas de sol en mi canal, seguro. Si no, te aconsejo que veas este vídeo de aquí. La luz ultravioleta es muy nociva para nuestra piel y eso lo sabes, pero ¿sabes que también lo es para tus ojos? Bueno, para tus ojos y para los de todos, claro. Si quieres que haga un vídeo explicando lo que la luz ultravioleta provoca en nuestros ojos, déjame un like para que lleguemos lo antes posible a 2000 likes y tenéis que estar todos suscritos al canal y subo un vídeo con los efectos de la luz ultravioleta en nuestros ojos. Y es que es eso, resulta que mucha gente tiene los ojos rojos e irritados y no saben por qué. Pues hay muchos motivos para tener el ojo rojo. Mira este vídeo de aquí si quieres saberlos todos. Pero ya te digo aquí que muchas veces el sol tiene mucho que ver. Te repito el dato, una de cada tres gafas que se venden en España no está homologada ni pasa los controles de calidad necesarios. Así que algo que me parece muy importante aquí en el canal, decirte ¿cómo puedes saber si tus gafas están homologadas? En la Unión Europea, las gafas de sol deben llevar marcada en la varilla como mínimo la insignia de la Comunidad Europea. Que se lea bien una C y una E bien grandes, así, bien visibles. Y no cualquier C y cualquier E. Tiene que ser específicamente esta. Además, deberá ir bien identificado en la varilla alguna información del fabricante o del distribuidor en la Unión Europea y la referencia del modelo. Sí que es cierto que a día de hoy las falsificaciones son cada vez más exactas y es más difícil de reconocer una copia del original. Pero si tienes unas gafas de dudosa calidad, unas gafas que no sabes si son buenas o son malas, te aconsejo que las lleves a tu óptica de confianza y que al menos vean si pueden hacerte daño en los ojos. Nosotros tenemos algunos dispositivos que pueden ayudarnos a saberlo. Mira, si por ejemplo estás en la zona de Valladolid, puedes venir a VitaOptica. Cualquiera de los que trabajamos aquí estaremos encantados de ayudarte a saber si tus gafas son de calidad. No lo dudes, es tu salud visual lo que está en juego. Además, las gafas de sol deben ir acompañadas de algún prospecto con la referencia de la norma europea, las características de uso, advertencias de riesgos y restricciones, grado de protección a la luz y radiación ultravioleta, número de categoría de filtro y normas de limpieza. No siempre las llevan y es algo que puedes pedir cuando las compres. Esto ayudará a saber que tus gafas protegen de la radiación nociva. Ahora te cuento una curiosidad que seguro que muchos no saben. No todas las gafas de sol sirven para todas las actividades. Como todo en la vida, en función de la actividad que vayas a realizar, excursiones a la montaña, playa o piscina o conducción, debe seleccionarse un tipo de productos u otros. Por ejemplo, si tus gafas son excesivamente oscuras, no son las más adecuadas para conducir. Y hablando de conducción, si tu coche tiene un panel electrónico grande y toda la información está en digital con pantallas LCD, no deberías usar gafas polarizadas para conducir, puesto que la polarización de las gafas hará que los paneles no los veas o los veas demasiado oscuros. Te vas a perder información necesaria y si necesitas verla tendrás que quitarte las gafas con la consecuente falta de atención a la carretera y el riesgo para la conducción. En este vídeo de aquí puedes saber más sobre las gafas polarizadas. No te lo pierdas. Las gafas perfectas para conducción, si tu coche tiene paneles digitales, es una gafa de categoría 3 sin polarizar. Por el contrario, unas gafas de categoría 2 o menos no te servirán para subir hasta una montaña muy alta y con nieve o navegar hasta alta mar, porque la cantidad de luz en estas situaciones es muy elevada y además habrá muchos brillos y muchos deslumbramientos. Lo perfecto en estas situaciones sería una gafa de protección solar de categoría 4 polarizada para evitar esos brillos y deslumbramientos. Tendré que subir más vídeos sobre gafas de sol, así que tranquilidad, porque en esta lista de reproducción los iré subiendo todos. En la mayoría de los casos, unas gafas de categoría 3 te servirán y muy bien porque te van a proteger del 100% de la radiación ultravioleta y disminuirán la potencia lumínica en un porcentaje suficiente para que la luz no te moleste. Por eso las gafas de categoría 3 son las más vendidas en la óptica, porque son las que mejor resultado dan en la mayoría de las situaciones. Piénsalo, con una gafa de este tipo podrás conducir, ir al campo, pasear por la ciudad, subir a alta montaña o ir a la playa, pero es cierto que en algunas de estas situaciones solo te van a ayudar en parte, porque para ciertas situaciones te van a ir mejor unas gafas más específicas. Digamos que unas gafas de categoría 3 son como unas zapatillas de este tipo. Te van a valer para ir arreglado, e incluso te van a valer para poder un día jugar un partido de pádel si se da la ocasión o de fútbol sala. Pero aunque puedes usar estas para esos usos, hay otras zapatillas más específicas que te van a ir mejor. ¿Entiendes? Otra curiosidad que te interesa y mucho, las gafas más oscuras no protegen más de los rayos ultravioleta. Disminuyen la iluminación en tus ojos, eso sí. Es decir, que si las gafas son más oscuras van a provocar que la luz del sol te moleste menos. Pero la protección frente a los rayos ultravioleta la dan los filtros solares. De modo que las gafas que se venden en los mercadillos o en lugares no destinados para su venta, como puede ser bazares o venta ambulante, como los vendedores que te intentan vender productos en la playa, por ejemplo. Estas gafas no llevan este tipo de filtros que te protegen de la radiación solar nociva. No se engañan porque son lentes coloreadas que parece que protegen. Porque esto es muy importante, date cuenta que cuando te compras una gafa de sol, no solo estás buscando lo esencial, que es que la luz del sol no te moleste, sino que también quieres que la luz nociva del sol no entre dentro de tus ojos. Y si no estabas dándote cuenta de esto, si no pensabas en esto, ¡mal! ¡Muy mal! Así que cuando una gafa de sol, de estas falsas, o de dudosa calidad, vamos a decir, se coloca ante tus ojos, está provocando dos cosas. Como la lente es oscura, la luminosidad en tus ojos disminuye y automáticamente tu cerebro le pide a tu pupila que se haga grande para que deje entrar más luz. De esta manera podrás ver mejor, pero como la luz que pasa por la lente no está filtrada y lleva mucha luz ultravioleta, esta luz pasa por tu pupila sin restricción de una pupila contraída. Conclusión, estás propiciando que entre en tus ojos mucha más luz nociva que si no llevaras las gafas de sol. Y una cosa que se me acaba de venir a la mente, acabo de decirte que las gafas de los bazares, top manta y este tipo de sitios no son de calidad. Bueno, pues existen unos anuncios muy específicos en las redes sociales, sobre todo creo que en Instagram y Facebook me parece que también, que tiene una pinta como esta. Jamás te creas esta publicidad. Ray-Ban nunca va a dejar que sus productos se vendan por 19 dólares. 19, 25 o 30. Nunca. Jamás. En la vida. Nunca. No sé si me he expresado de la manera correcta, pero es que jamás encontrarás una gafa Ray-Ban o una marca de este tipo nueva por 19 dólares. Es una estafa. Es una estafa denunciable además. Denunciable 100%. No la compres porque están engañándote. Estarás llevando una gafa que podrías haber encontrado en el top manta por 3 euros. Pero ojo, que las del top manta tampoco tienes que comprarlas. Bueno, que me calmo un poco y vamos con las terribles consecuencias de usar gafas de sol falsas. Y es que al final habrás venido al vídeo por esto. Además la temporada de verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó. Si bien es cierto que este verano no será el típico, porque hay que pedir cita para ir a la playa y a la piscina, no podemos ir a tomar algo a una terracita, a no ser que las mesas estén separadas un metro y medio, no podemos ir por la calle sin mascarilla si no podemos cumplir la norma del distanciamiento social. Pero hay algo que sí podemos seguir haciendo y es ponernos nuestras gafitas de sol, ¿verdad? ¿Y de dónde son esas gafitas? Porque si no las has comprado en un establecimiento óptico, tienes que saber que, en primer lugar, usar gafas de sol falsas es peor que no llevar gafas de sol y dejar que el ojo se proteja solo. Esto, como te acabo de decir hace un momento, es porque en el ojo hay un mecanismo automático para protegerse del sol, ya que a mayor cantidad de luz, la pupila se contrae para ejercer de barrera e impedir que la radiación entre en exceso. Entrará luz ultravioleta, sí, pero poquita porque la pupila se hace muy pequeña. En cambio, si te pones unas lentes sin filtro solar, es decir, unas gafas de sol falsas que no pasan las especificaciones técnicas requeridas, la luminosidad detrás de las lentes disminuye y la pupila se dilata para dejar pasar más radiación para conseguir que tú veas mejor. Lógicamente, con esta radiación solar va a ir un porcentaje de luz ultravioleta importante que provocará problemas en tus ojos. En segundo lugar, vas a tener distorsiones en tu visión. Aunque es cierto que el mayor problema de usar gafas de sol falsas es que tus ojos reciben más radiación nociva, hay otros problemas como este que a menudo se toman como mucho más importante porque el primero se desconoce. Es decir, puede ser que no supieras que con gafas falsas entraba más radiación nociva en tus ojos, pero lo que sí que sabes, por qué lo ves, es que las lentes de poca calidad te provocan distorsiones en la visión. Las gafas de sol falsas ocasionan distorsiones en la visión o incluso falta de visibilidad porque son plásticos, que no lentes, con imperfecciones, rugosidades, burbujas y desperfectos en la fabricación de dichos plásticos. Aunque tú veas que los plásticos los mires y veas que tienen un aspecto perfecto a simple vista, puede no ser así. Las imperfecciones pueden ser microscópicas y provocar borrosidades en tu retina. Si la imagen en tu retina es más borrosa de lo habitual, tu cerebro tiene que esforzarse más por interpretar lo que estás viendo y puedes tener fatiga visual, cuando lo que se quiere con unas gafas de sol es precisamente evitar eso. O sea, que tú te pones las gafas de sol para relajar tus ojos cuando hace sol, no lo contrario, ¿no? Bueno, y prefiero no meterme en el terreno de los efectos prismáticos porque eso ya es... ¿Quieres saber lo que son los efectos prismáticos? Pues ya sabes, suscríbete al canal porque subiré un vídeo algún día y no quiero que te lo pierdas. Bueno, y si me sigues en Instagram, prometo hacer unos stories en la óptica demostrando lo que ocurre con los efectos prismáticos. Sígueme. En tercer lugar, puedes tener daños graves en tus ojos, derivados de ese primer punto que te he dicho antes. Al usar gafas de sol falsas o de dudosa calidad, la piel que tienes alrededor de tus ojos y el interior de tus ojos reciben más luz ultravioleta. Eso te ha quedado claro porque ya lo he repetido varias veces. ¿Y qué pasa con eso? Con una gafa de sol con filtro solar vas a proteger tus ojos por completo, incluida la zona exterior de tus párpados. Es una zona con una piel muy sensible. Pero si usas gafas de mala calidad, vas a tener problemas en la piel de los párpados y problemas oculares como queratitis, que no tengo ningún vídeo, pero bueno, te digo así resumido que es que la córnea no responde bien ante la exposición elevada a los rayos ultravioleta. También puedes tener daños en la conjuntiva, como pingécula o terigión. Puedes tener cataratas en el cristalino, puedes tener degeneración macular en tu retina y también lagrimeo y fotofobia. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo, sobre todo, que hayas aprendido que para mí es lo más importante. Al fin y al cabo, para eso hago estos vídeos. Para ti, para que protejas tus ojos. Si ha sido así, me gustaría que compartieras el vídeo en tus redes sociales para que más gente se beneficie del contenido del canal. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir, gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!